Música Tutoriales para degustar por Rosa Quintero Torto a pastel sin mantequilla y sin huevos Esta receta es especial para veganos o vegetarianos y para personas con intolerancia a los huevos y a productos lácteos como la mantequilla y la leche Se engrasa el molde, este molde es de 8 pulgadas de diámetro, equivalente a 25 centímetros En la base se pone un círculo de papel parafinado Música Los ingredientes son 4 tazas de harina regular o todo uso, equivalente a 400 gramos 4 cucharaditas de polvo de hornear 1 cucharadita por cada taza de harina 2 tazas de azúcar, equivalente a 400 gramos 2 tazas de agua o de leche o de un jugo de fruta Si se elige el jugo de una fruta ácida, recuerden agregar bicarbonato de soda 1 cuarto de cucharadita de bicarbonato de soda por cada cucharadita de polvo de hornear que se agregue 1 taza de aceite, puede ser de maíz, de girasol o aceite de oliva 1 cucharada de ralladura de cáscara de limón 1 cucharada de esencia al gusto Para esta preparación voy a agregar 1 cucharada de esencia de naranja Se cierne la harina con el polvo de hornear La harina se mezcla con el azúcar Al agua se le agrega el aceite Y la esencia de naranja Es opcional agregarle una pizquita de sal Se agrega la harina y se mezcla bien Se hace un hueco en el centro Para verter la mezcla de líquidos Con una espátula o batidor de alambre mezclamos bien Esta es una variante del método de tazón para batir tortas Se mezclan los ingredientes secos y aparte se mezclan los ingredientes líquidos Después se juntan las dos mezclas y se bate hasta incorporar bien Cuando la mezcla está homogénea y han desaparecido todos los grumos Se deja de batir Finalmente se agrega la ralladura de cáscara de limón Se pasa al molde engrasado Se lleva a horno precalentado a 350 grados Fahrenheit 175 grados Centígrados La cocción duró una hora y veinte Dejamos reposar de 5 a 10 minutos en la rejilla para desmoldar Hay varias causas por las cuales una torta puede crecer mucho en el centro y abrirse Una de ellas es el horno muy caliente, hornear con temperatura más alta que la indicada En este caso no aplica porque la torta con el tiempo que tardó en el horno se hubiera quemado Otra de las causas es la falta de grasa En esta receta puede aplicar por 4 tazas de harina que lleva esta receta Se agregó solamente media taza de aceite Otra causa es que la receta lleve demasiada cantidad de harina Esta receta prácticamente está compuesta por azúcar y harina demasiado densa Lo que hace que sea más lenta para hornear No tiene la ayuda de los huevos para desarrollar estructuras rápidamente Al estar tan expuesta a tanto calor La mezcla que primero se cocina por el borde Para terminar de asar se brota por el centro Para más información pueden consultar el texto de este tutorial en mi página Clue de repostería punto com Hay que quitarle este pico antes de desmoldarla Para que al voltearla no se vaya a partir por la mitad Hay que esperar que se enfríe para partirla y ver en realidad cual es el resultado Repasar con la espátula para ayudar a desprender Por la cantidad de azúcar se tiende a pegar Esta misma cantidad de batido la horneé en dos moldes Y a la misma temperatura 350 grados Fahrenheit 175 grados centígrados Al hornear el batido en dos moldes Tardó 45 minutos Casi la mitad de lo que tardó el batido horneado en un solo molde Hasta que el probador no salió completamente limpio y seco No la retiré del horno También subió mucho en el centro y se agretó Rápidamente se desprende el papel parafinado Y se voltea para que el desnivel que tiene no lo haga partir por la mitad Para poner una sobre otra, pegarlas con un relleno o con alguna crema Hay que nivelarlas completamente Se señala con el cuchillo por donde se va a cortar Y una vez fría se termina de cortar Es una torta que queda bien pesada El batido crudo ocupó más o menos la mitad del molde Como 4 o 4 centímetros y medio Horneada tiene 5 centímetros de altura Esto traducido en rendimiento significa que no creció mucho La corteza no queda muy suave, queda un poco dura Si, tiene los bordes demasiado duros Debido a la cantidad de azúcar y al tiempo de horneo Queda de una textura apretada, aglomerada No tiene la miga suelta como cuando se crema la mantequilla con el azúcar Ni tiene la esponjosidad que le da los huevos Siento que la textura queda similar a la de un pan Que no tiene una miga muy suelta ni muy fina Sin embargo no queda seca Tiene buena humedad debido al aceite y al agua que se le echa Aunque para mi gusto es simple No tiene mucho sabor Considero que es una buena opción De lograr una estructura de torta Y ya con rellenos y con cubiertas se le mejora el sabor Al ser un batido tan denso Se hornearía mejor en un molde como este Donde esta parte del centro conduciría a más calor por toda la torta Ayudaría para que la cocción fuera pareja y en menos tiempo El papel para afinado se debe desprender cuando la torta todavía está caliente Si se ha enfriado es más difícil Hay que esperar que esté fría para acabarla de cortar Aún tibias se pueden empacar con plástico film Para que se conserve blanda y no sea difícil de partir Deben protegerse del aire para que no la seque demasiado Ni las hondurezca por el borde Ofrecemos completos videocursos online y en DVD Recuerden visitar mi página www.cluerreposteria.com Para que estén al tanto de todos los tutoriales que seguimos compartiendo Para que estén al tanto de todos los tutoriales que seguimos compartiendo